Con poca clientela e invirtiendo parte de sus ganancias en el combustible se encuentran cientos de taxistas en el territorio nacional, quienes son perjudicados por el incremento en el precio de la gasolina. Sí, demasiado, porque ahora está a 27 el galón, sí, pues no es de dudar, sí, así es. En este caso, ustedes a veces se ven obligados a incrementar un poco el precio del pago. Sí, claro, claro, porque con los atancaciones que hay, la verdad es que sí, no vemos en la necesidad, pero la gente de igual manera no tiene dinero para poder pagar más, ¿verdad? La verdad que sí, cada día que sube el combustible, pues ya uno gasta más y gana menos. En este caso, la afluencia de personas, ¿cómo ha estado por esto? Bastante bajo, bastante bajo. La situación se complica con la competencia, debido a que la cantidad de usuarios disminuye. Sinceramente, sí, señor, está demasiado carísimo eso, y la gente no quiere pagar las carreras, lo que es, quieren pagar de a 20, de a 15, y sinceramente ya no salen. Uno tiene que ver cómo para sobrevivir, para llevar el pan de cada día, para sogar cada uno. ¿Diluye, entonces, la afluencia de personas? La verdad que sí, y sinceramente Uber también es el que nos ha venido a dar, también ha bajado mucho demasiado el precio. Durante un recorrido por la ciudad, se determinó que el precio del combustible se encuentra a 25 quetzales con 29 centavos en el caso de la gasolina regular, 26 quetzales con 39 centavos de la super y 21 quetzales con 69 centavos el diésel. En el caso del autoservicio, en el servicio completo, el precio incrementa un quetzal con 10 centavos.